Una de las cosas más duras de la universidad es la cantidad de libros y documentos que debemos leer. ¿Qué da uno plop cuando el lunes el profe deja un libro de 300 páginas para el miércoles? Pues bien, para ayudarles con esta tarea y además incentivar la lectura, les voy a proponer los siguientes desarrollos tecnológicos aquí en Datotic. La primera es Spritz. Según sus creadores, al leer solo usamos el 20% del tiempo en procesar el contenido. El otro 80% lo dedicamos a mover físicamente los ojos de palabra en palabra y buscar el próximo punto de reconocimiento óptimo. Con la tecnología Spritz es posible leer de 200 a 1000 palabras por minuto porque no es necesario desplazar los ojos de lado a lado siguiendo el texto. La velocidad de aparición de las palabras depende de la configuración del usuario. Esta herramienta es gratuita y está disponible para productos Android y Apple. La segunda es Velocity Speed Reader. Esta aplicación es lo máximo. Según la velocidad de lectura con la que se configure, se pueden leer hasta 1000 palabras por minuto. Entre las ventajas que tienen están que se puede incorporar herramientas como Instapaper para leer después. Ofrece varios colores y formatos. Además, está disponible en diferentes idiomas, entre ellos español. Velocity Speed Reader lo pueden encontrar usuarios de Apple y su costo es de $2.99. Si quieres conocer más datos TIC, no olvides descargar nuestras aplicaciones de Canal 13 y Aldea TIC disponibles en Google Play y App Store. Además, nos puedes visitar en www.canal13.co y también nos encuentras en el canal de YouTube Ministerio TIC Colombia. Nos vemos a la próxima.